Hola a todos, soy Cristel. Les doy la bienvenida a un programa más de ecuaciones diferenciales. El día de hoy hablaremos sobre las series de Fourier. Es una serie infinita que converga puntualmente en la función periódica y continua. Reflexionaremos las siguientes preguntas. ¿Qué es la serie de Fourier? ¿Cuál es la historia de la serie de Fourier? ¿Cuándo se utiliza la serie de Fourier? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es la serie de Fourier? La serie de Fourier es una herramienta matemática que nos permite obtener información de una función determinada mediante una transformación, donde entenderemos por transformación al proceso que reduce la complejidad de una ecuación. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la serie de Fourier, realmente hablamos de la transformación que nos permite traer información sobre la frecuencia de un ciclo. Puede ser cualquier función cuando conocemos solo una parte de su comportamiento. ¿Cuál es la historia de la serie de Fourier? La serie de Fourier recibe su nombre en honor a Jean Babsie Joseph Fourier, que hizo importantes contribuciones al estudio de las series trigonométricas. Fourier introdujo las series con el propósito de resolver la ecuación de conducción del calor en una lámina de metal. Tiempo después, fue obvio que se podía usar la misma técnica en un gran conjunto de problemas físicos y matemáticos, especialmente aquellos que involucraban ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes para los cuales sus soluciones únicas eran sinusoidales. Las series de Fourier tienen muchas aplicaciones en la ingeniería. ¿Cómo se utiliza la serie de Fourier? Antes de intentar reutilizar la serie de Fourier, debemos conocer cada uno de los términos que la comprendan. Por consiguiente, empezaremos por definir que N es el número de muestras observadas que indica la frecuencia que se quiere analizar. Y la función de XN se refiere a la muestra tomada en el instante. Así, si desarrollamos la serie de Fourier, nos será más visible. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Reforzamiento de señales. Generación de formación de secorriente o tensión eléctrica por medio de la superposición de sinusoides generados por osciladores electrónicos de amplitud variable cuyas frecuencias ya están determinadas. Análisis del comportamiento armónico de una señal. Estudio de la respuesta en el tiempo de una variable en circuito y tal eléctrica donde la señal de entrada no es sinusoidal o cosinusoidal, mediante el uso de transformadas de la PLAS o solución en régimen permanente sinusoidal en el dominio de la frecuencia. Y hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Espero les haya gustado, que es importante estar informados sobre el tema de la serie de Fourier, ya que lo podemos estar aplicando a diario en nuestra vida cotidiana. Bien, si te ha gustado mi podcast el día de hoy, te invito a que dejes tu comentario, tu aporte del tema y compartas tu humilde opinión acerca del tema. Espero compartas el programa con tus amigos, amigas y familiares. Gracias por venderme un pedazo de tu tiempo y tu atención. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente programa. Se despide tu amiga Cristel, aquí en Ecuaciones Diferenciales. Gracias por ver el video.